hola hola mi querido leo y bienvenido nuevamente a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por tu bonito apoyo hoy vamos a tener lectura como de costumbre recuerda que es de forma general no es para nadie en específico puede que resuena contigo puede que haya algo que no resuene lo que no resuena simplemente pues déjalo ir al universo ahora si te gusta y te resuena por supuesto que le puedes dar like dedito arriba y recuerda no te la quedes compártela ahora si eres nuevo o nuevo en el canal o estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tú soy un ascendente de venus primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido y si te gusta el vídeo y no te quieres perder el próximo ya sabes qué hacer suscríbete y activa esa campanita y te llegarán mis próximos vídeos que son de forma semanal pero sobre todo son gratuitos así que sin más mi querido león díame tus maravillosas energías vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo que te quieren decir tus ángeles y tus guías en estos momentos ok ok primer mensaje para ti la carta de los peces la carta de los peces te augura mi querido leo abundancia va a ser un mes abundante va a ser un mes de crecimiento y puede ser todo ese crecimiento en cualquier área puede ser en los estudios puede ser en el trabajo puede ser en las empresas en el caso que sea la economía pero viene crecimiento a tu vida llegan los recursos que estás necesitando llega ese dinero llega es como que viene un dinero pero viene un dinero en grande para ti así que espérese abundancia va a ser un mes abundante para mi querido leo tenemos un segundo mensaje tienes la carta del zorro la carta del zorro te dice que te tienes que cuidar este mes de un engaño de personas falsas en tu entorno de manipulaciones personas manipuladoras o podrías hasta perder algo podrían robarte algo así que ahí lo tienes mi querido leo tenemos un tercer mensaje para ti y te sale la carta del látigo dice leo cuídate de los conflictos cuídate de la farsa de armonía en tu entorno cuídate del estrés del trabajo ok así que ahí lo tienes tienes tres números para ti leo tienes el número 11 14 y 34 así que el suerte con tus números ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor cuál es su mensaje leo mensajes ok vamos a ver energías hacia acá ok y dice que leo es el momento de tener esa conversación a corazón abierto con esa persona especial dice hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja si habla de lo que sientes expresan libera lo que sientes nosotros sigas tragando no sigas acumulando porque entonces después las cosas quizás no tengan solución así que ahí lo tienes vamos a ver qué nos dicen las cartas cómo estar esas energías leo tenemos acá dos de copas tenemos un 4 de copas y tenemos acá la carta del juicio bueno fíjate podrías tú tener esa conversación como te están diciendo aquí tus ángeles y tus guías quizás sea el momento de esa conversación a corazón abierto con esta persona esta conversación podría ser algo que que una más la relación puedo sentir que hay algo que te preocupa quizás hay algo que quizás estás asumiendo y siento como que es el momento de expresarlo de aclarar las cosas y de tomar decisiones diferentes siento como que este sería un mes para ti donde podría cambiar el entorno de lo que estás viviendo de estar en estos momentos y podríamos que podrías ver comprometiéndote o comprometiendo tu relación a un nivel superior siento como que las cosas se aclaran va a ser un mes donde tú estás listo para para tomar como para tomar las riendas de la situación tú quieres como retomar el control tú quieres retomar la armonía tú quieres que las cosas fluyan ahora vamos a ver en el corazoncito un poquito más vamos a ver leo corazón y me salió esta carta sola me salió esta otra vamos a sacar una más ok ok tenemos acá fíjate que salen dos as dos haces en el amor te salió en las de copas como te digo siento acá una este va a ser un mes quizás de compromiso va a ser un mes donde puedan existir proposiciones pero eso no cualquier proposición puede haber una proposición de matrimonio es decir que tú puedes estar dentro de una relación estos momentos pero quizás no hay una no hay una relación legal y siento como que va a ser el momento donde tú te vas a sentir listo lista o para hacer esa proposición o para aceptar esa proposición ok siento que todo va a estar fluyendo muy bonito del amor siento como siento la reconexión siento te digo una energía donde ustedes van a estar aclarando situaciones porque tienen estas cartas estas cartas de las de espada también que me está diciendo que van a estar como que van a estar en la misma página aquí les van a tener conversaciones y conversaciones donde van a estar aclarando lo que ustedes sienten lo que realmente como que aclarando quizás algún tipo de conflicto quizás cosas que han estado obstaculizando la relación pero además tienes este 4 de bastos que me dice que hay celebración hay compromiso así que ahí lo tienes mi querido leo puede que estés en una relación de tiempo y estés listo para hacer este cambio en tu relación puede ser que estés conociendo a alguien nuevo y te quieras dar la oportunidad y te sientas listo para para el amor te sientas listo para hacer algo totalmente diferente en tu vida y vas a tomar las riendas en tus manos pero siento la felicidad siento y siento el gozo siento que podría fíjate podrían hasta venir nuevos nuevos bebés a la familia no tiene que ser tuyo leo si no estás en edad de embarazo pero podría ser de alguien muy querido muy cercano muy especial para ti que podría darte esa noticia también tienes muy marcado ahí aries leo sagitario tienes un marcado geminis libre acuario tienes por acá a cáncer escorpio piscis así que tómalo en tu caso como te resuene si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene en su celuna ascendente venus pero si de que viene algo lindo para ti en el amor es bien algo muy bonito ahora vamos a ver en la familia energías vamos a ver tenemos acá un caballero de espadas tenemos acá un 6 de bastos y tenemos acá un 8 de oro bueno siento acá en la energía de la familia siento mucha estabilidad siento mucha seguridad siento que quizás leo te toca a ti tomar algún tipo de decisión te veo como defendiendo algo o alguien una causa tomarlo en tu caso como resuene pero fíjate que eso que vas a estar haciendo y lo vas a estar haciendo con muchas ganas con mucho como te veo esforzándote mucho para algo con alguien o para una situación en la familia yo veo trabajando y tomando decisiones pero te veo acá alcanzando el triunfo te veo alcanzando ese logro veo que te van a estar como que quizás sientas como que la familia te va a estar como reconociendo tu esfuerzo tu ayuda tu amor o el apoyo que estés brindando o lo que has hecho por la familia siento esa conexión siento esa satisfacción siento como que como que te van a estar demostrando o quizás hasta ahora no te habían dado esa ese lugar que tú querías o que tú te mereces así que vas a sentirte muy complacido con esa ese reconocimiento que va a estar teniendo y para ti eso es más que suficiente ahora vamos a ver en la energía del dinero vamos a ver cómo están las finanzas cómo está el trabajo vamos a ver a ver a ver tenemos acá un 5 de bastos tenemos hasta un 10 de bastos tenemos la carta del carro bueno en la economía en el dinero en el trabajo me dice que vas a tener un poco de quizás un poquito de como te dice aquí falta de armonía quizás un poquito de estrés en el trabajo te veo un poco sobrecargado fíjate que acá te lo están diciendo tus ángeles desde el principio podrías estar así podría sentirte como que está sobrecargado tienes mucho trabajo tienes muchos compromisos y quizás eso va a causar que te sientas un poco estresado pero acá te puedo decir que no te preocupes que todo va a salir bien todo avanzar todo te veo como que va a estar y yo te podría decir como avanzando te veo que logrando tus metas esta carta te dice que vas a estar vas a salir triunfante vas a salir exitoso pero si te digo no va a ser fácil te veo trabajando duro y podrías tener algún tipo de quizás algún tipo de conflicto en el camino quizás algún tipo de discusión algo que te va a causar que te va a causar estrés te veo comprometiendo demasiado y al comprometerte demasiado te sientes muy sobrecargado muy estresado es decir que mi querido leo tienes que descansar bien tomate ese buen descanso para que puedas ser productivo en este mes porque te veo con demasiada sobrecarga ahora vamos a ver si estás estudiando o te estás superando energías tenemos al sumo tenemos al 3 de oros y tenemos un soltar de bastos pero si aquí veo a alguien que sí que es alguien que y usted podría decir como alguien con mucha mucha creatividad con muchas ideas y esas ideas fíjate que tú tienes es como que es el momento para ti de abrirte a los conocimientos ahorita un poquito más porque fíjate que vienen para ti es como que y vienen reconocimientos siento como que va a estar trabajando mucho en equipo en este mes Siento que vas a estar compartiendo tus conocimientos, pero al mismo tiempo te veo absorbiendo, aprendiendo de otras personas, aprendiendo de lo que se mueve en tu entorno. Y siento como que eso te va a llevar a alcanzar ese nivel donde veo como esa admiración hacia ti, hacia lo que estás haciendo. Y quizás tengas algún tipo de reconocimiento también por ahí en materia de estudios, así que ahí lo tienes. Ahora, vamos a ver qué posible evento inesperado podemos tener ahí para ti, mi querido Leo. Vamos a ver qué puede venir para Leo. Viene acá, a ver qué se me cayó. Ok, 10 de copas, 6 de espadas y tenemos acá un rey de espadas. Bueno, definitivamente aquí siento que hay algo que queda atrás, hay situaciones que quedan acá. Ay, estas situaciones son, esto que queda atrás son conflictos, problemas y tómalo en tu caso como te resuene. Pero siento como que viene un avance en tu vida, viene una, te puedo decir, puede ser hasta un movimiento de, no sé, puede ser una mudanza, puede ser un avance en tu economía, puede ser en el trabajo, puede ser en la familia, puede ser en la salud. Tómalo en tu caso como te resuene. Pero sí siento éxito, siento triunfo, siento logros, siento mucha, mucha felicidad. Como que eso que va a estar sucediendo en este mes te va a estar dando esa satisfacción, esa alegría, ese control nuevamente de la situación. Y veo como que todo se va a estar resolviendo, mi querido Leo, así que ahí lo tienes. Pero además de eso te voy a dar un consejito. Vamos a ver qué consejo te dan tus ángeles y tus guías. Wow, y salió solito y volando. Y dice que, Leo, ten el valor de pedir y aceptar ayuda, ¿ok? Te dice, Leo, pedir ayuda es un signo de fortaleza, al igual que aceptarla cuando te la ofrecen. Con mucha frecuencia, cuando pides ayuda a Dios, las plegarias reciben respuesta a través de otras personas. Asegúrate de aceptar esta ayuda y también de darla a otros cuando se te indique. Wow, 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 excelente, bello, maravilloso mensaje para ti, mi querido Leo. ¿Qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.